Hola gente, soy Alex Darks y esto es CinemaDarks El día de hoy vamos a hablar de un tema en particular Vamos a hablar de las parejas que no tienen nada de química dentro de películas de amor A diferencia de nuestra lista anti amor, esas a propósito eran malas parejas En esta, a pesar de que intentan ser buenas parejas, no lo logran Ya sea por malas actuaciones o porque los actores realmente tienen cero química Así que comencemos En el puesto número 10 tenemos a Elizabeth Delsen y Aaron Taylor Johnson en la película Godzilla Estos actores, muchos los conocen como que actuaron de hermanos en los Vengadores de la Nación de Ultron Pero antes de eso actuaron como un matrimonio dentro de Godzilla Y la verdad nunca se los ve, parecen dos adolescentes jugando a la casita y un niño ahí de por medio Entonces, no, no, no hay cero química entre ellos como pareja Como hermanos, actúan mejor En el puesto número 9 tenemos lo que es la relación entre Talia Gould y Bruce Wayne Con sus alias Marion Cotillard y Christian Bale en la película El Caballero de la Noche Asciende La verdad, que mala relación se llevan En los cómics, Batman se siente sumamente atraído por Talia Gould Y Talia Gould usa sus encantos femeninos para enamorarlo y para que haga cosas a su favor En la película nunca pasa y la verdad, la relación se siente incluso forzada a que pase dentro de la película Christopher Nolan es uno de los mejores directores, pero realmente historias de amor no las sabe contar En el puesto número 8 tenemos a Jennifer Lawrence y sus dos parejas dentro de las películas de la saga Los Juegos del Amor La verdad es que nunca sientes que se sienta atraída por alguno de los personajes Si pudieron leer alguno de los libros de Los Juegos del Hambre Deben saber que hay este conflicto emocional dentro de Katniss Sobre Peeta y el otro muchacho que se me fue el nombre Pero en la película nunca sientes eso Tal vez es porque Jennifer Lawrence estaba cargando por primera vez con un protagonismo fuerte en sus hombros Y no lograba demostrar, pero ya en posteriores películas pensé que esto se iba a reafirmar, pero no Creo que es más un problema de dirección de actores que nunca logramos conectar en que son un trío amoroso conflictivo En el puesto número 7 tenemos a Shailene Woodley y Theo James en la película Divergente y las demás La verdad me sorprende mucho que en esta película una gran actriz como Shailene Woodley no logre conectar de manera romántica con el personaje de Theo James Suele suceder que a veces dentro de estas películas donde hay una relación Uno de los actores de más que el otro, pero en esta ninguno se esfuerza para brindarnos una buena historia de amor entre ambos Entonces simplemente falla Solo eso En el puesto número 6 tenemos a Clive Owen y Keira Knightley en la película El Rey Arturo No la última que se estrenó en 2017, sino una anterior dirigida por Jerry Bruckheimer Clive Owen interpreta a Rey Arturo y Keira Knightley a Lady... Se me fue el nombre del personaje, pero que se enamora de Rey Arturo Y la verdad nunca hay química entre ellos y la relación sale de la nada De repente ya se están besando dentro de un carraje y ya Eso es todo En el puesto número 5 tenemos la relación entre el personaje de Mark Wahlberg y Soy The Channel Dentro de la película El Fin de los Tiempos Esta película hace todo todo mal La dirección es mala, la fotografía, las actuaciones Y sobre todo pese en el romance que tiene que haber en esta supuesta pareja Que nunca conectamos con ellos y al final lo que los salva y lo que los libera es el amor Y nunca se siente el amor en toda la película Knightley a Mala Napestas dirigiendo parejas En el puesto número 4, y ya saben todos lo veían venir La relación entre Bella y Edward de las películas de Crepúsculo Esto se debe más que todo a malas actuaciones La actriz de Bella, Kristen Stewart creo que se llama Realmente pone una cara de palo durante todas las películas Nunca muestra otra emoción que no sea una seriedad introlable Es como ponte feliz Ponte triste Entonces, y el otro actor que vive para ser una diva Tampoco transmite nada Entonces, se siente forzado, se siente mal Tal vez en los libros el romance sea más explícito No he podido leer hasta ahora ninguno de ellos Creo que no pienso hacer En el puesto número 3 tenemos lo que es Disculpen las inconveniencias técnicas Este edificio por las lluvias está perdiendo luz Así que en el puesto número 3 vamos con Anakin y Padme Dentro de las películas de Star Wars Episodios 2 y 3 El actor de Anakin es bastante limitado No logra transmitir emociones de forma real a veces Entonces se siente bastante superficial Y Natalie Portman, que muchos saben No le gustaba estar dentro de las películas de Star Wars Tampoco se esforzaba mucho para que parezca real esta relación Entonces se siente superficial Además de que la historia de amor está muy mal escrita en ambas películas Entonces realmente no logro simpatizar Hubiera querido que sea más profundo y más fuerte esto de la relación En el puesto número 2 tenemos lo que es la relación de Finn y Rose En el episodio 8 de Star Wars Y la verdad no sé de dónde rayos salió eso No sé dónde empezó y no sé en qué acabará Y la verdad no me interesa Y en el puesto número 1 tenemos Lo que ya sabían que se iba a venir Y muchos ya dedujeron La relación entre Anastasia y Christian Grey Dentro de la primera película de 50 sombras de Grey No podría decirles cómo funciona en la segunda Porque no la vi Y la tercera no pienso verla Entonces La relación es bastante mala La actriz no logra conectar con un actor Que es muy limitado en cuanto a gestos y en cuanto a actuación Entonces se siente como una relación muy forzada a existir Leí el primer libro Si había atracción, si había sensualidad Creo que es lo único en lo que destaco el primer libro Que sí te muestra erotismo Sí te muestra romance apasionado y demás Pero la película se aplaza totalmente en eso Entonces Esta es la peor pareja que he visto en pantalla De en toda mi vida Eso sería todo por esta ocasión No olviden suscribirse, darle like Déjenme abajo ¿Qué actores creen ustedes que no tienen química para nada? Vamos a sortear un premio sorpresa Dentro de poco Entonces los comentarios más creativos que tengan abajo Van a entrar a este concurso Vamos a estar hablando La próxima vamos a tener una sorpresa especial Referido al Señor de los Anillos Así que ¡Esperenlo! ¡Suscríbete al Señor de los Anillos